Y ustedes, ¿tienen miedo? Yo ya no. Deberías de llamarle a tu jefa para que se tranquilice. Y ahí de paso me digo, ¿qué pasó con el tal ingeniero ese? Claro, sin que siente ella que le está sacando la información, pues. No, ¿sabes qué, mijo? Mejor pide disculpas a tu mamá por haberle dicho lo que le dijiste de ese vato. Dile que la verdad te vale más lo que ella haga o deshaga, ¿no? Claro, siempre y cuando ese capo se porte bien con ella. Pues es lo que yo siempre le he estado diciendo, jefe. Pues repíteselo, mijo, para que entienda, para que le quede bien claro. Llámale ahorita. Es Ismael. Pregúntale si sabe qué fue lo que pasó en el centro. A ver, dale. No me caigas, ¿quieres? No soy recadera de nadie, mucho menos tuya, mi amor. Bájale, papito. ¿Qué hubo, mijo? ¿Qué hubo, ma? No, nomás le hablaba para decirle que estoy bien. ¿Ya se le pasó la pedo o qué? ¿Cuál pedazo de cabra? Se crea que Finta es pura carreta. Pues qué chistosito, ¿eh? No, nomás le quería decir que yo no le quiero fregar con lo del darbio. ¿Sí le llegó completito o qué? Porque esa pinca balacera estuvo bien perrona. Pues sí. Sí, me llegó un poco averiado, pero todo bien, gracias a Dios. Pero dime una cosa ¿Tú cómo es que sabes todo eso? Estabas allí, ¿verdad? No me equivoqué Estaba desde lejitos, jefita Como los toros desde la barrera Dime una cosa ¿Tu papá tuvo que ver en todo esto? No, jefa Nada que ver ¿Cómo crees que no iba a estar enterada De los negocios de tu padre? No solamente que estaba enterada Sino que Pues yo llevaba los libros Sé perfectamente bien Quién nos debe y cuánto nos debe Cuánto debemos nosotros ¿Ya viste? Salí buena para las cuentas Sí Para las cuentas y para guardar secretos nada Porque que estuvieras con mi papá Pues lo imaginaba Pero que estuvieras metida hasta el cuello en esto Eso jamás Pues ahora ya lo sabes, mi hijita Aunque bueno Yo nunca negocié directamente No De eso se ocupaba él Yo nomás Llevaba los libros Esmael, quiero verte, mi amor Tú no tienes ganas Ándale, mi amor Vamos a vernos Ándale Pues sí, pero Pero no sé, jefa No sé cómo hacerle con eso Oye ¿Y ya hablaste con tu papá? ¿Será que se quiere hablar aquí con Muelas de Coyote? Sí, pero no sé, jefa ¿Sabe qué? Mejor hablamos mañana Nomás le hablaba para eso, ¿sí? Oye, espérame No me cuelgues Es que yo también te quiero decir Que no sé De repente tengo la sensación De que con la gente Con la que estoy aquí ahorita Pues Como que quieren saber más de ti No sé Y eso se me tiene muy A cada diona, mi amor Por eso quiero verte Y por muchas otras cosas más Jefita Estoy tranquilita Todo está bien Luego le hablo Te amo, mi amor Ya veo que no hay manera De convencerte Que no pienses en otra cosa, ¿verdad? Entonces, mira A ver Ahí, ahí levanta En el primer cajón Del lado derecho ¿Por qué? Ahí hay una libreta Grandota De piel Esa es Esa es la Biblia Decía tu papá Ahí está apuntado Todo Ahí está Aquí están todos los datos De nuestros aliados Sí, aquí están todas las cuentas De los negocios Ahí los revisas con cara Ahí se ve muy claramente Que Cuando estuvimos aliados Con los Robles Ese fue el mejor momento De tu papá Mira, mi hijito Más vale que te dejes de pentear Con lo que te dijo tu jefa Si me di cuenta Te pusiste medio nerviosillo Empezaste a hablar un poco raro Ay, mi hijito En mí puedes confiar Que no te lo he demostrado antes ¿Qué te dijo? Papá, yo no lo escamoteé Nada, en serio No hay nada que me encabezca Más en este mundo Que la gente crea Que me puede ver La cara de pentear Dale, mi hijito Ismael Desembucha Mira, papá Lo que pasa es que mi jefa Quiere convencer al ingeniero De que platique con usted Que es exactamente Lo que yo estaba haciendo Tampoco hice mal, papá Es que, mire Yo creo que esa es la única manera De que esto funcione Que usted y el ingeniero Estén del mismo lado ¿Me entiende? A Víctor Lo tienes absolutamente A tu merced, Mónica A él no tienes Que demostrarle nada Y eso que lo haces Por ti, por Dios Tampoco te lo creo Yo por mí Me tiro a la cama A comer chocolates Y más con ese bombón Que tienes como hijo Mónica Es por Aurelio, ¿no? Por supuesto Que es por Aurelio, Esperanza Quiero demostrarle Que por más que quiso No me pudo ching No me pudo ching